Ha estado maravilloso este culto, empezamos supremamente bien, yo creo que hemos sentido algo especial, Dios se ha movido de una manera sobrenatural y eso paga la venida. Aquí estamos y aquí vale la pena venir porque está el Señor, si no, apaga y vámonos como dice un predicado en Colombia. Y eso yo creo que nos tiene que llenar de satisfacción a todos, amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11. Del verso 23 al 30, esos versículos que hablan de la fe. Hebreos, capítulo 11, verso 23 al 30. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Bueno, vamos a esperar otro poquito, gracias, le doy a mi Cristo bendito por este privilegio, esta oportunidad de estar aquí. Es un descanso venir a este lugar. Hebreos, capítulo 11, verso 23 al 30. Amén, ayudémosle a buscar a los amigos, a los hermanos. Bueno, voy a leer en voz alta y ustedes van siguiendo la escritura, ¿correcto? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres veces, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el pituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, que es el premio. Por la fe de Gobernito, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo moviendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios de relojismo, fueron vagados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Amén. Gracias, hermanas. Pueden sentarse dando una manza al Señor. Bueno, por la ayuda del Señor, vamos a predicar el tema, si queremos recibir, debemos creer. Amén. Díganle a sus hermanos, si queremos recibir, debemos creer. Ese es el requisito para recibir las promesas que Dios tiene para todos nosotros. Dios le prometió a su pueblo Israel, y a Abraham, que les daría la tierra prometida, la tierra de Canaán. De la misma forma que nos ha prometido a nosotros, que nos va a llevar a su presencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí, queremos estar un día en la presencia del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí, queremos disfrutar de las bendiciones que Dios ha determinado para nosotros? Amén. Pero lamentablemente el pueblo de Israel llegó a Egipto. Que es tipo del mundo. Y pasaron 430 años en este lugar. Y olvidaron las grandes promesas que Dios tenía para con ellos. Olvidaron los planes y las cosas hermosas que Dios había destinado para con ellos. Y a los que estamos aquí, también nos pasaron un día. Crecimos en el mundo, alejados de Dios. Sin recordar que Dios nos había creado. Muchos sin conocerlo. Y que Dios había creado al ser humano para grandes cosas. Porque Dios ha determinado grandes cosas para todos y cada uno de los seres humanos que habitan en el planeta Tierra. Se nos olvidó y pagamos el precio. Sufrimos en el mundo. Lloramos. La vida se llenó de vacío. Que parece una paradoja. Un vacío que nos atravesaba el alma. Que nos impedía disfrutar de esa existencia. Que Dios nos había dado con un propósito. Porque Dios quiere que seamos felices. Que vivamos una vida plena. Una vida en victoria. Una vida para la gloria y honra de su nombre. Pero un día. El Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos. Se acordó de su pueblo. Como se acordó de nosotros. Amén. Estando en la esclavitud del pecado. De la maldad. De la iniquidad. Oprimidos por el enemigo. Presos encadenados. Pero hay un Dios en los Cielos. Amén. Y se unió a mí. A lo abajo. Chebustakel. Y le mató. Y vio el dolor de su pueblo. De la gloria de Jesús. Se tiene detallada. Como ha visto el dolor nuestro. Mucho una orden. Y se ha quedado de nosotros. A pesar de estar lejos de él. ¿Qué hubo misericordia de ellos? Hubo una tana en Rajamén. Como ha tenido misericordia de nosotros. Porque estamos centrados ahí. Y parados aquí. Es por su misericordia. Y se acordó de ellos. Y con mano poderosa. Los sacó de Egipto. Destruyó todo el imperio. El imperio más poderoso de esa época. Lo redujo a nada. Acabó con su ejército. Mandó a su rey. Y todo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. De la misma manera. Un día Dios dio la pelea por nosotros los que estamos aquí. Había cualquier cantidad de cosas que nos impedían salir del mundo. Que nos bloqueaban el acceso a Dios. Había muchas cosas que nos querían impedir de dejar salir de ese lugar. De ese sistema de cosas. Pero Dios metió su mano poderosa. Y por encima de todo. Nos sacó de ese lugar. Pero saben que es lo triste del asunto. Que fue más fácil sacar a Israel de Egipto. Que a Egipto del corazón de Israel. Porque Israel no había sido capaz de desprenderse de su mentalidad de esclavo. Israel no había sido capaz de desprenderse de la incredulidad. De la murmuración. De la idolatría. Del pecado. Y de la maldad. Y a nosotros nos ha costado trabajo. Desprendemos de muchas cosas. Para tomar una decisión definitiva. Para no claudicar entre dos pensamientos. Hoy es el día. Que Dios ha destinado. Para que tomemos una decisión. Porque esa fe es una decisión. Hoy podemos optar por creer o no creer. Pero si estamos aquí. Es porque hemos decidido creer. Por esa razón. Dios empezó un proceso con el pueblo de Israel. Lo primero es que lo puso en situaciones difíciles. A propósito. Pero con un objetivo. Para que ellos se vieran encerrados. Sin salida humana. Y pudieran levantar las manos al cielo. Buscar el socorro de Dios. Y encontrar la manera de asaltación. Ellos descubrieron algo nuevo. Que no conocían. Y era que había un Dios poderoso. Que podía superar cualquier obstáculo que se presentara. Fue así como cuando lo sacó Egipto. A propósito. Los hijos llegaran a robo. El japanado vivió. Le llaman. Los hubieran podido llevar más al norte. Para que no tuvieran que encontrarse con el mar. Pero en un momento determinado. Se vieron con el mar al frente. Y para ahora atrás. Me pagó mejor. No tenían como devolverse. No tenían como devolverse. Lo había en la edición. Estaba recorregando la muerte. No la madre. Pero Dios no quiso seguir. A la iglesia a la casa. Para que lo conocieran. Amén. 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 Por eso que te presentan situaciones difíciles. En la iglesia. En la iglesia. Dios no te quiere destruir. Amén. Te quiere enseñar. Amén. Que solamente es salvo. Amén. Así es. Que fuera de él no hay nadie. Amén. Que por eso es el primero y el último. Amén. El arco y la arco. El dueño del universo. Amén. Que todo lo que ha querido hacer. Eso ha hecho. Amén. Y que fuera él no es quien salga. Amén. Amén. Y lo aprendieron a la manera difícil. Pero lo aprendieron. Amén. Amén. Dieron la gloria de Dios. A pesar de que no creían. A pesar de que murmuraban. A pesar de que se querían devolver. Amén. Eso nos ha pasado a nosotros muchas veces. Amén. Amén. Hemos visto la gloria de Dios. Amén. Y se hace muchas cosas. Amén. Y mi parido. Y esta es la hora de darle gracias al Señor. Amén. Amén. Porque no ha tenido paciencia. Y allá nos habló. Y esto nos habló. Pero ¿sabes cuál es la razón? Habla de la manera más de amar. Que Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Que Dios tiene un propósito con nosotros. Un propósito grande. Todo un hígado. Porque nada es lo que nada es pequeño. ¿Cuál más se lo oímos es? Todos los dos es para ir tan in. Todos los propósitos. ¿Cuál es la palabra? Todas las metas. Aleluya. ¿Cuál es la objetiva? Todos los sueños. ¿Cuál es la palabra? Que Dios tiene con nosotros. ¿Cuál es la palabra? Son gracias. Porque para Dios es importante un alma. Y un alma no tiene precios. O piensa en el alma de tu hijo. ¿En cuánto la valorarías? ¿Qué estarías dispuesto a dar por el alma de tu hijo? De la madre. De tu hermana. De tu esposo. ¿Cierto que cuando es el alma de un ser querido? ¿Aquí va de mucho? Dios tenía otro propósito. Y era enseñarles a confiar en Él. Que es una de las cosas que más trabajo nos ha costado. Porque confiar en Dios no es decirlo simplemente. Confiar en Dios se demuestra. Con cosas reales. Y confiar en Dios no es en los momentos fáciles. Cuando todo marcha bien, es fácil confiar. Le vas confiar cuando las cosas van mal. Dios quería enseñarles a depender de Él. Es una de las lecciones más importantes del cristiano. Todos los que hemos sido jóvenes alguna vez. Soñábamos con ser grandes. Porque creíamos que ser grandes era ser independientes. No queríamos que nadie nos manejara la vida. ¿Cuánto le dijimos a nuestro papá y a nuestra mamá? Déjenme vivir mi vida. No queríamos olvidar lo que yo quiero. Porque ese era nuestro concepto de madurez y de crecer. Pero les tengo una noticia. En Cristo crecer es ser independiente. En Cristo crecer es ser independiente de Cristo. Porque nosotros no tenemos nada que enseñarle a Dios. Él no vale la mente. Dios tiene todo lo que enseñar a nosotros. Él no vale la mente. Por eso si quieres en esta hora crecer en Dios. Debes aprender a entender de Dios. Amén, amén, amén. Porque esa es la verdadera expresión de una fe firme. Amén, 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 amén. Dios en esta hora está interesado en que nosotros cambie con nuestra mentalidad. Dios está interesado en que aprendamos a obedecer. Dios lo llevó por un desierto grande y espantoso. Que yo creo que ustedes conocen mejor que yo. Porque han recorrido el país. Un desierto donde no hay autopistas. No hay supermercados. No había casas. No había patines. No había peduntos. No había manas. No había una sola mata. No había recepere. Pero Dios lo llevó a propósito por ahí. Para que no tuvieran nadie más en quien confiar. Para que cada que necesitan ayuda. Para que no tuvieran que levantar los ojos al cielo. Mirar la columna del nube. La columna de fuego. No había un beso de tocar la puerta y preguntarle algo. No había un guía. No le hemos puesto información. No había quien consultarle nada. Los pocos humanos que habían. Eran enemigos. ¿A quién le iban a presentar? ¿Pero saben por qué lo hizo así? Porque él quería que apreciaran a detener de él. Por eso no tenemos solos en medio de este mundo. Y cada que posicamos nuestra confianza en una persona. No saben. No Gmail. Porque él hemos puesto a los seres humanos en un lugar demasiado alto. Quien sabe estar tan bueno. Cuatro. ¿Cuántos han idealizado un hijo? Un Sof. ¿Cuántas chicas dejaron el evangelio por un novio o por una novia? ¿Y esa persona que tenían en un puesto tan alto? ¿Y dieron el precio de confiar en los hombres? Pero hoy el Señor está aquí y está diciendo venid amigos trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios les enseñó en ese desierto que una de las herramientas más poderosas que tenían para apretar las diferentes circunstancias que representaban era la oración. Y se prestarán a enemigos muy poderosos. Que no había humanamente como derrotar. Y lo único que podían hacer era levantar los ojos del cielo. Clamar a Dios. Y decirle Señor ayúdanos. Nos van a matar. Sálvanos por amor de tu nombre. A ver hacemos de la oración algo como tan técnico, como tan extraordinario, tan raro. La oración en ellos se dio de manera natural. Es como cuando un pollito necesita ayuda, pía. Y llama a su mamá para que lo proteja. Cuando el pueblo de Israel se venía en esas circunstancias. Genía, gritaba, clamaba a Dios. Y vieron la gloria de Dios. Y derrotaron a enemigos más poderosos que el pueblo de Israel. Y derrotaron a Kojotasakim. ¿Por qué no aprendemos lo mismo? Peleamos nuestras batallas con nuestras propias fuerzas. Y terminamos fracasados. Derrotados, vencidos. Amalech se les opuso. Un pueblo guerrer violento. No nos quería dejar pasar. Y batallaron contra ellos. Y cada que Moisés oraba, levantaba las manos en el cielo. El pueblo de Israel se van a decir. Y todos conocemos la historia. Y cada que bajaban las manos, dejaban de orar. Y empezaba a derrubarlo a Valer. Lo tuvieron que sentar en una piedra. Y levantarle las manos. Para que orara continuamente. Orar sin cesar. La oración es una opción en este camino. Oramos o para casarnos. Por que orar es una forma de mostrar dependencia de Dios. ¿Cómo oye las instrucciones y no oro? Y no hablo por Dios. Dios les enseñó que era el proveedor. Porque en medio de ese desierto se encontraron sin comida y sin agua. Algunos teólogos dicen que eran dos millones de personas. 600 mil hombres se encontraron mujeres y niños. O sea, ¿se imaginan lo que es darle agua y comida a todo ese batallón de gente a diario? Pero cuando ellos levantan las manos en el cielo. Ojo y serlo así va por ellos. Dios les sacaba agua de la roca. Ojo y serlo así va por ellos. ¡Ojo y serlo así! ¡Ojo y serlo así! Les empiezo a codornizas cuando querían carne. ¡Ayú, no te la envió nil! ¿Cuál es tu problema con él? ¿Cuál es tu problema con él? ¡Maba ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Ey sí, pues también! ¡Maba ya! ¡Maba ya! ¡Ey sí, me ayro! ¿Crees que la solución es trabajar en el momento? ¡Ata que se ha hecho la voz, eh, Blutstein, o sea, esa opción seguirá aceptando mucho y recogiendo poco. ¡Amén! ¡Sí! Porque esa no es la fórmula de Dios. Esa 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 es la fórmula de Satan. Cuando ellos quisieron salir de Egipto, el paráutico, con que quieren ofenderle sacrificio a Dios. ¡Al Padre, mamá, el posible, la sorte de corban, la Elohim. Para ellos que están desocupados Entonces, aparte de los ladrillos Que me fabrican para mis construcciones Van a tener que traer la paja Con lo que se fabrican los ladrillos Y no les voy a iluminar el número de ladrillos Que tienen que preparar a diario ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? Para impedir que el pueblo se acercara a Dios Más trabajo Obvio que hay que trabajar El apóstol lo dice El que no quiere trabajar, que no coba Y el que no provee para los de su casa O sea, para su mujer, para su hijo Peor que un impío es a negado la fe Pero Todo tiene su límite Y cuando el trabajo va de la espera de lo de Dios Se vuelve un problema Y cuántos de los que estamos aquí Posiblemente estamos esclavos del trabajo Y trabajamos de sábado a sábado De domingo a domingo Toda la semana 10, 12, 14, 10 Y cada imagen de lugar Y ahora dice que Es que tenemos que aprender a darle lugar a Dios ¡Amén! Y entender que Dios es el que provee ¡Amén! Dios les enseñó en ese desierto las bendiciones que trae la obediencia pero también les enseñó las consecuencias de la desobediencia ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado aquí? que hoy estamos viviendo las consecuencias de nuestra desobediencia pero el Señor no quiere que nos quedemos en el lamento en el lloro y en el quehir el Señor quiere que aprendamos la lección porque la disciplina del Señor tiene un propósito y es que aprendamos a obedecer Dios les enseñó la importancia del primer lugar a Dios de apartar tiempo para Él por eso le dio el sábado como día de descanso como estatuto perpetuo con el único objetivo que es sacar el tiempo para Dios el tiempo que le sigue porque tengo una noticia no es una súplica no es un peligro tampoco es un favor Dios no pide favorez Dios da obedece si quieres ser Hijo de Dios si yo quiero ser Hijo de Dios tengo que aprender a obedecer porque se va para el cielo solo los que haga caso Él les enseñó que Dios tiene mejores planes para ellos de los que ellos mismos tenían y debemos aprender que Dios tiene mejores ideas que las nuestras mejores soluciones a los problemas que nos plantean la vida diaria o cuando se enfrentaron a ejércitos numerosos muchas veces yo les planteo soluciones que ellos no se imaginaban ¿o a quién se le ocurre que para destruir unas murallas? haya que darles vueltas un poco de veces y después gritar duro ¿quién se hubiera pensado eso? mi hachabat pero esa fue la forma de Dios y así no tuvieron que pasar trabajos ¿se imaginan si lo hubieran hecho a la manera de ellos? hasta el poshbir y más y más y con pica y de él ¿cuántos años hubieran demorado ahí? y Patish ¿cuántos hubieran muerto tratando de tumbar esa muralla? y los de arriba tirándoles piedra lavandiendo flechas pero Dios tenía una fórmula diferente una mejor fórmula ¿tú quieres tu fórmula o la de Dios? Josué y Caleb ¿fueron los únicos de esa generación que salió de Egipto? que aprendió a creerme a Dios fueron los únicos que cambiaron de mentalidad fueron los únicos que aprendieron a defender de Dios y ellos fueron los dos únicos y ellos fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometido que nació la aves que lo oí y mandaron ¿quién vamos a hacer esta noche? Amén, Amén 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 que Dios es capaz de obrar en nuestra vida que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para salir adelante que la única forma de caminar este camino es a la manera de Dios y el hombre que Dios tiene que hacer es el que Dios quiere estamos en el deporte de la vida pero no se ven las formulas de nuestra vida pasada que no es la formula de la vida como un burro es el que le hagan a ti te agotas como un chumbo y me voy a dar esa formula aquí no aplica la formula Z no quiere aquí es trabajar y orar así algo uno sin que agarra el otro amor y el imparés Pero dándole el primer lugar a Dios Ellos aprendieron que era mejor hacer las cosas de la manera de Dios Que hacerle a la forma del mundo en que vivían Y Dios les transmitió Que no hicieran las cosas tampoco Como hacían la gente donde ellos iban a entrar No tratemos de vivir como están viviendo los israelitas en este país Porque tampoco nos va a mencionar Ellos necesitan un encuentro personal con Cristo Con el Cristo que nosotros conocemos Con el que nos encontró Con el que nos rescató Dios quiere hoy Que nosotros tomemos una decisión Que adaptemos nuestra forma de ser y de pensar A la forma de ser y de pensar de Dios ¿Cuántos quieren intentar? ¿Cuántos quieren ponerlo por obra? ¿Cuántos creemos que es posible? Yo lo divido Y puedo darte de eso En 20 años que llevan el Evangelio Puedo haber testimonio Que el Evangelio funcione Que Jesucristo es real Que si en algunas personas han fracasado Es porque no han puesto el Evangelio en práctica No ha sido culpa de Dios No ha sido culpa de la Palabra Ha sido la inaplicación de esta Palabra Quiero decirle a mis hermanos Con todo mi corazón Que tenemos que tomar una decisión Si quieres recibir de Dios Debes creer Piensa por un momento en esta noche ¿Qué quieres de Dios? Mata a José en mi Eloy Pídeme y traeré por herencia a las naciones No lo recibís porque no pedís Si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es el sueño? ¿Estás pidiendo Portugal? ¿Puedes pedir a la Vaiselta? ¿Puedes pedir un encuentro sentimental? ¿A la Vaiselta? ¿A todos tus hijos? ¿Es un problema económico? ¿Es tu salvación? ¿Es tu salvación? Dios tiene propósitos contigo El Elohim es tu Dios Y Dios quiere concederte muchas cosas Como vosotros lo haces el ejemplo Pero necesitas aprender a creer Ahora no sale que el amor El aprender a confiar Yo quiero invitar a este lugar A Dios en las milagros 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 Y para hacer prácticas Cuando un predico Ahora invita al altar Lo que está diciendo Es de un paso de fe Que indique que usted está creyendo En su corazón Solo necesitamos un paso de fe En esta hora Para ver grandes cosas Yo quiero invitar a alguien Que quiera cambiar Que quiera hacer las cosas diferentes Que quiera agradecer a Dios También quiero invitar a alguien Que se quiera reconciliar con Dios Y si alguna de las personas Que no están bautizadas Quiere entregarse a Jesucristo Acá hay un lugar para él Porque déjenme decirle En esta noche Que la única solución A tus problemas Se llama Jesucristo Y el que invita a creer en él A entregarle su vida A que confíes Porque él te va a ayudar Él los va a sacar adelante Entonces va a meter A nuestra tierra prometida Para Jerusalén celestial Pero se le edita un paso de fe Yo quiero hablar por alguien Que necesita Dios nos llamó para grandes cosas Dios quiere hablar de nuestra vida Solo basta creer Basta la fe en tu corazón En esta hora En esta hora Puedes creer Dios Iglesia del Señor Levantemos las manos al cielo Y vamos a encoger el nombre Señor Jesús Delante de tu santa presencia estamos Adorarte para bendecirte Señor Para exaltarte Y para glorificar Gracias te damos Señor Gracias Señor En esta hora Por todas las bendiciones Por habernos sacado Señor De nuestra vida pasada De nuestra vida sin sentido Y vacía Señor Gracias Por habernos dado la oportunidad De llegar a este lugar De conocer tus maravillas Es tu grandeza Y alcanza la salvación De nuestra santa En esta hora Señor Yo presento Delante de tuyo A todos estos hermanos Y amigos Que están en este lugar Oídos de sus sueños Sus anhelos Sus peticiones Pero lo más importante Conocer la necesidad De tu alma Aleluya Yo te pido Que oídos de una manera especial Y sobrenatural Que todos aprendamos A depender de ti Señor Y no de nosotros Que aprendamos A caminar por fe Ayúdanos en esta hora Ahora de una manera especial Rompe cadenas Rompe ataduras Señor En esta hora Glorifícate de una manera especial Yo cubro todas Te puedo Señor Con tus sangre preciosa La única sangre Que nos limpia De todo pecado Señor De esta palabra Que se ha predicado Ven entre los corazones Profundos Señor Y de fruto Para la vida eterna Señor Yo sé que tu palabra No va a volver a ti vacía Sino que da todo Lo que tú decías que hacer Señor Glorifícate Señor En esta hermosa congregación Señor Aquí tienes tu ejército Que va a librar batallas grandes En Israel Señor Que va a predicar el evangelio En este lugar Ven Señor En ti descansa mi espíritu En ti descansa mi alma Aunque no encuentre una puerta Aunque no encuentre una salida En ti descansa mi vida En ti descansa mi espíritu En ti descansa mi alma Sé mi puerta y mi salida En todo tiempo sé mi sostén ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? Si no a ti, oh Jesús Sé mi puerta y mi salida En todo tiempo sé mi sostén ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? Si no a ti, oh Jesús Aunque no encuentre una puerta Aunque no encuentre una salida En ti descansa mi espíritu En ti descansa mi alma Aunque no encuentre una puerta Aunque no encuentre una salida En ti descansa mi espíritu En ti descansa mi alma Sé mi puerta y mi salida Sé mi puerta y mi salida En todo tiempo sé mi sostén ¿A quién tengo yo? Si no a ti, oh Jesús Sé mi puerta y mi salida En todo tiempo sé mi sostén ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? Si no a ti, oh Jesús Yo no sé si hay alguien en esta noche Que por pena no hubiera salido Yo no sé si hay alguien en esta noche aquí Que porque hay mucha gente Que nos está mirando No pasa este día Déjame decirle amigo Que está aquí en esta noche Que hoy puede ser nuestra Última oportunidad de vida Hoy puede ser El último día De nuestra vida Aleluya, aleluya Hermano, si usted tiene el deseo En su corazón De pasar a este lugar No se niegue No se niegue Hermano No vea aquellos hombres Que están aquí En frente suyo Esta noche Oye mi voz Y abre la puerta Entonces entraré Cenaré con él Y él conmigo Hermano Hoy es el día de la salvación Hoy es el día en que yo me puedo reconciliar con Dios Hoy es el día en que yo puedo limpiar mi corazón Porque los tiempos son mis mismos Aleluya Vamos a cantar esa rabanza No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti Jesús, no daré mi canto a nadie más que a mí, y no daré mi canto a nadie más, no daré mi canto a nadie más, porque sólo Tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más que a mí, y no daré la gloria a nadie más que a mí, Jesús. No daré la gloria a nadie más, porque sólo Tú me puedes sostener. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dijo a Israel que rodeara a los muros, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando le dijo también a los sacerdotes que cuando pisaran el río Cortá, el río se levantaría y ellos pasarían, ¿cierto? ¿Qué tal si nos tomamos de las manos en esa noche? Tómese de la mano, vamos a hacer un círculo así ahí, en esa sentadito. Tómese de las manos, hermano. Hagamos un cierre aquí, hermano. Yo cojo ahí a la hermana Yolanda, de la mano, y la hermana Yolanda toma la mano a la leche, y ahí vamos a hacer un cierre aquí en esta noche. Vamos a hacer un círculo aquí.